Muy bienvenida, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Anaría? Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos, a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, te extrañamos. La semana pasada pasamos tu entrevista, pero bueno, no te tuvimos en vivo y en directo, así que te extrañamos, pero llegaron mensajes y bueno, la gente, como siempre, compartiendo y estuvo muy interesante. Bueno, me alegro. Y hoy nos toca, nada más ni nada menos, un diseñador que está vivo actualmente, que no es de los que venimos, que es Valentino, ¿no? Sí. Es un hombre que ya tiene ochenta y pico de años, ¿no? Ya creo que hasta altura es grande, pero que sigue siendo un ícono de la moda, es impresionante. Sí, es como el... Por eso, hablando de tantas figuras importantes dentro del mundo de la moda, ¿no? Y referentes de la alta costura. Bueno, nombrar a Valentino yo creo que como broche de oro tenemos que hablar de Valentino, porque es un grande, un grande reconocido a nivel, en todos los ámbitos, ¿no? Y ha incursionado en el Yeset, en figuras, en Hollywood, en todo. Ha llegado de una manera, y de una manera además, con la elegancia que tiene el nombre, y hoy por hoy uno dice Valentino y imaginas estilo. Para definir a Valentino, estilo. Estilo, estilo, pero los tenemos que remontar, si te parece, porque claro, ochenta y pico de años nació en el año 1932, por allá cerca de Milán, al sur de Milán. O sea que empezamos en un pueblito, claro, porque es lindo conocer desde esos comienzos, ¿no? Cómo comenzó, porque generalmente si analizamos a todos estos diseñadores, empezaron muy lentamente, fueron descubiertos gradualmente. No sé, analizando un poquito todos los que hemos hablado es así, ¿no? Es que... Sí, generalmente también estudiando un poco con el tema de las... Sí, de jóvenes. Claro. Pero ya tienen su inclinación. Tienen su inclinación, ¿no? Sobre todo por el tema de las artes. Sí, sí, sí. Después cuando hacen un dibujo de repente de la pintura, también en vez de hacer un... Terminan dibujando vestidos y diseñando lo que es moda o diseños, y ahí ya rumbeían para lo que es la moda. Y él rumbeó para la moda en el año 1950, que se fue a París. Y ahí conoce a dos diseñadores que creo que son también los que después va a Roma. O sea, como que su camino se va bifurcando en ese trabajo que va haciendo él, ¿no? Bueno, él enseguida que... Bueno, de joven, tenía 18 años cuando se va para... Se viaja de Italia a París. Jovencito era. Jovencito, porque se le... Bueno, o sea, ya tenía... Se le había despertado esa curiosidad. Esa inquietud, claro. Y bueno, y además tenía muy buenos referentes. Así. Era su familia. A diferencia también de otros que... De otros, que no los apoyaban de pronto. Sí, o que no los apoyaban, o que de repente en la casa también se crecía con la profesión, ¿no? Con la máquina, o las madres eran algunas de las modistas. Pero en el caso de Valentino, por ejemplo, él se maravillaba siempre de ver cómo se vestía su madre, su tía, cómo se producían para él. Siempre estaban impecables, cómo se producían para él las fiestas. Entonces, él empezó a vivir todo eso y a disfrutar de todo eso. Entonces, enseguida, eso fue lo que lo hizo también, le despertó ese espíritu que lo llevó a donde está hoy en el mundo, ¿no? Y Jacqueline Kennedy se fijó en este talento italiano y le encargó, creo que fue la primera que le encargó su traje de boda para su boda con Onasi. Sí, bueno, Jackie Kennedy, él la acompañó después de que falleció y fue que le hizo el vestido de... De novia, pero que en realidad es un gran desafío para él. Le hizo el vestido de novia, bueno, eso fue algo muy importante en la carrera de él. Fue el hombre de Valentino porque dio vuelta al mundo el vestido de Jackie Kennedy, aparte, bueno, con la figura también de Onassis. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, estaba muy visto y además le hizo un vestido mini con crepe georgette, una cosa en color ámbar, una cosa que pegó muchísimo. Claro, sí, sí. Fue realmente un impacto muy grande y ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Claro, ya era una persona reconocida. No, no, de ahí en adelante, obviamente de ahí en adelante todas las estrellas y todas las figuras que estaban en el ambiente. Claro, lo empezaron a seguir y a... Sí, sí, pero sin duda fue un gran este, y bueno, muy amigo también, ¿no? Lo que tiene Valentino es eso, ¿no? Que se caracteriza también por ser una persona en el sentido que el valor, bueno, de la amistad, ese que tiene con su entorno, con sus clientas. Es muy auténtico, es un hombre como muy auténtico y conserva esa amistad y la cultiva, ¿no? Sí, cultiva la amistad, ahí está, le hace culto la amistad. Entonces, les gusta mucho invitar a sus amigos a sus casas, que tienen casas por todas partes del mundo. Eso también invita, viajan en su jet privado, o sea, sus amigos, su pareja, su... Y volví a un compañero que, o sea, que fue el que también... Porque hay dos partes en el... Valentino también, Jean Carlo, fue la pareja de... De Valentino. De Valentino, pareja y además socio, ¿no? Socios en finanzas, que también, por ejemplo, el espíritu de Valentino, ese espíritu de genialidad, del desarrollo creativo y todo, también lo acompañó esta pareja de toda la vida, que estuvo... O sea, fueron juntos, ¿no? Sí, sí, crecieron juntos. Crecieron juntos. Y muy importante, ¿no? Estas dos puntas que se dan. Y generalmente a veces pasa que, por un lado, podés tener toda la creatividad, y a veces si no tenés la creatividad, tenés la creatividad, la genialidad, ¿no? De lo que es el arte. Sí, sí. Te estoy hablando en moda como te estoy hablando... Claro, en cualquier... Sí, emprendimiento. Lo importante que es, es tener la cabeza... De negocio. Contable, la cabeza del negocio. Y hay muchas combinaciones que se... Yo conozco muchas situaciones también, y muchas combinaciones que son así, incluso hay grandes diseñadoras, es más, antes de Valenciaga hubo una diseñadora que ha crecido muchísimo, que fue también pionera en la alta costura, que su marido también fue un gran empresario, y juntos lograron, bueno, llegar a trasladarse a todas las ciudades del mundo, o sea, también Jean Peacet se llama ella. Y bueno, entonces, digo, la combinación es importantísima. Y esta pareja de Valentino con Giancarlo fue un dúo, la verdad, un dúo dinámico. Claro, pero es importante eso, ¿no? Y él, respecto a esto que decías de la amistad, y que la cultiva tanto, también cabe destacar que él, por ejemplo, se hace, no solo se hace amigo, sino que de sus clientas, sino que también son musas para él. Hay algo de eso, ¿no? Sí, sí. Son como musas en su creatividad y en su creación, y las sigue como musas inspiradoras, me parece, ¿no? Sí, son claras, son referentes, y sí, se inspira mucho en sus clientes, en sus amigas. Bueno, lo importante también es que ha desarrollado amistades, también desde sus comienzos hasta el día de hoy, pasando desde, no solamente las, como decías, hablábamos de Jackie Kennedy, hasta, por ejemplo, Linda Evangelista. Sí, sí, sí. Bueno, Naomi Campbell, Claudia Schiffer. Sí, sí, sí. Bueno, adorado ese. Él crea, o sea, es como una cosa mágica que ha creado. Y bueno, y colección tras colección, lo que son las colecciones de Valentino hasta el día de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Que ahora, bueno, estuve viendo, o sea, él cuando deja, o sea, que pasa a otros creativos, en el 2008, que cumplió 45 años, 45 años. 45 años. Sí, pero él siempre está presente en todo, ¿no? Sí, estupendo. Y ahora está disfrutando. Claro. Bueno, quiero disfrutar, quiero ver los desfiles, quiero vivir, o sea, dedicarse, bueno. Las grandes figuras de Hollywood, todas han pasado por sus manos. O sea, no han quedado, no han quedado, 40 años de trayectoria, es mucho para que no hayan pasado por... Sí, no. O sea, son muchísimas. Impresionante, bueno, los Oscar, en la premia Oscar. Y hay algo que, sí, todas, todas lucen algo de Valentino. Es que cualquier mujer le decís de lucir algo de Valentino, creo que se pondría encantadísima. Y hay algo que dice que me encantaría compartir contigo con la audiencia que dice Valentino, ¿no? El carácter y la personalidad de una mujer son infinitamente más interesantes, seductores y encantadores que la belleza por sí sola. Totalmente, sí. Qué cierto lo que dice. Sí, lo he escuchado que lo he dicho en varias oportunidades. Cómo destaca eso, ¿no? La personalidad. Claro, porque la personalidad es todo hasta cómo llevas la prenda, ¿no? Si vas así arrastrando la vida, no hay prenda y te pasará a ti como diseñadora también, ¿no? Sí, totalmente. Claro, lograr eso es, la verdad que... Tiene que la persona llevarlo con una impronta, esa prenda, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que te sientas, o sea, que cuando te pones una prenda, te sientas identificado. Claro. Te sientas vos, no te sientas el diseñador. Te sientas, este... Seguro, segura. Y también eso pasa en viceversa, diría. Claro. Porque las actrices que hablan de él y que opinan también dicen eso, que ellas no se sienten que son fashion victim o adictas o víctimas de la moda, ¿no? Sí. Porque hoy en día, si hablamos de moda, está esa parte, ¿no? Que es ella, de las víctimas de la moda, que estamos en ese sentido. ¿Qué pasa? Que ellas se sienten realmente que tienen puestos... O sea, que son actuales, ¿no? Claro. O sea, que son ellas mismas. Eso es más o menos lo que un Valentino... Porque Valentino, además, es uno de los diseñadores que, más allá de las tendencias, es la personalidad. Sí, vigente. Sí, vigente. Y él siempre va a estar de moda. Porque, o sea, él no es que marque tendencia, 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 año tras año. Él es lo contrario. Es estilo. Estilo como un clásico, ¿no? Estilo Valentino. Es un clásico, digamos. Sí, es un clásico. Es un estilo. Es muy diferenciado a todo lo que estamos... Claro, a lo que vinimos viendo. Claro, claro. Sí, es un estilo. Y además, ¿cómo se ha manifestado también con todos, no? ¿Cómo ha llegado a todos? Es impresionante. Me acordé de este tema que íbamos a hablar a propósito de los colores que se vienen. Que viste que hay mucho rojo. El rojo es un color de temporada. Y él, a propósito del rojo, mirá lo que dice. Las posibilidades del rojo son infinitas, dice. Y es uno de los colores preferidos de su presentación. Y se lo conoce también como el rojo amapola. El rojo de él, ¿no? Sí, sí. Es el que más le gusta. Es el que más le gusta. Pero me llamó la atención porque justo, dando una vuelta por las vidrieras y viendo que hay tanto rojo, me acordé de esto que justamente él ama... Sí, bueno, si lo tenés que identificar con un color... Es el rojo. Exactamente. Lo tendríamos que... Él dice que siempre le gustó el rojo, pero cuando fue a España, fue al teatro y, bueno, y vio unas bailarinas y ahí quedó fascinado. Pero siempre le gustó y, bueno, es difícil que no esté en sus colecciones, el rojo. Y es más, hasta se le llama el rojo valentino. El rojo valentino, claro. Sí, 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 el rojo valentino. Que es el rojo de la amapola, el que más se destaca, ¿no? Claro, claro. Pero, bueno, además, yo siempre lo he visto, ¿no? Y cómo se relaciona y uno lo ve... Viste que uno va viendo a uno u otro y yo lo veo tan simple, ¿no? Sí, sí. Que ha vivido y cómo vive y cómo le gusta disfrutar y compartir, ¿no? Compartir esas personas que están rodeadas de amistades, de amigos, que todo el mundo habla bien, que es un hombre solidario, ¿no? Que ha apoyado, tiene obras y obras y obras también, ¿no? Sí, un hombre querido de alguna manera también, ¿no? Entonces, sí, por eso es un grande en todo sentido, ¿no? Y además el mantenerse hasta el día de hoy en vigencia y se ha expandido a todo. Tiene 45 casas. Impresionante. En diferentes lugares. Repartías desde Nueva York a Moscú, o sea, es impresionante. Bueno, de Nueva York a Moscú. O sea, no hay rincón, creo que no haya... Sí, no, 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 que no haya llegado. Sí, la verdad que sí. Imponente. Bueno, pero es... Porque, claro, vos lo ves, tiene un estilo de vida, bueno, el nivel de vida que vive, obviamente que es el nivel que vive al estar rodeado y vivido todo esto, ¿no? Pero a su vez son esas personas que vos la ves viviendo en un mundo del jet set, ¿no? En barcos, en yares, en sus propios... Pues son todas propiedades de él que tiene. Tiene casas en Versalles, en Roma, en París, en Suiza, ¿no? Y lo ves como una persona como es, ¿no? Como simple, con un estilo que está... O sea, que más valentino no puede ser. Claro, claro. Es una cosa impresionante. ¿No te parece a vos que transmite eso? Claro, me parece un hombre que... Porque yo creo que son mucho más esnobos, yo sé, o que ves con otras improntas. Sí, 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 una impronta muy sencillo, muy natural, muy él, como decís tú, ¿no? Pero si tuviéramos que definir ese estilo, ¿no? Para un poco para... Vos me decías recién que es como un clásico, que marca tendencia. ¿Cómo podemos definirlo así, a grandes rasgos, su moda, su estilo? Bueno, tiene un estilo sumamente... Es un estilo súper elegante, donde la mujer destaca la figura de la mujer muchísimo, ¿no? A través de sus telas, de las organzas, los entalles, los drapeados, los volados. Siempre se destacó muchísimo, pero por eso mismo el estilo personal es lo que la diferencia. Lo que la diferencia. Y, bueno, el trabajo lineal, lineal... También. Y hay también un sobrio. Y pienso que una de las cosas importantes es eso, ¿no? No querer marcar una tendencia ni una moda año tras año, como a veces se impone. Porque a veces los grandes diseñadores tienen que... O sea, uno tiene que verlo eso. Pero él ha logrado estar donde está sin estar con esa presión, ¿no? De tener que... Sino haciéndolo naturalmente y como en la vida se ha dando. Por eso te estaba diciendo que él viste chicas, por ejemplo, mujeres maduras, grandes, referentes al mundo de la moda, de Hollywood, de estrellas a grises, como todas sus clientas que ha tenido. Y como se viste hasta el día de hoy, porque nosotros tenemos locales de Valentino acá en el Uruguay. O sea, entonces eso de abarcar a todas las mujeres y también seducir a todas las mujeres jóvenes y que estés fascinadas y que... Toda esa parte, ¿no? Porque hoy podés ver una chica con un Valentino y está súper a la moda. Claro, y era una señora grande y también está a la moda. Claro, es muy versátil por lo que vos nos explicás, ¿no? Sí, sí. Que se adapta a todas las diferentes edades y gustos y mujeres. No es fácil lo que busca, ¿no? Lo que logra de alguna manera. Claro. Por eso es un estilo totalmente determinado, marcado. Y la verdad que es único. Bueno, te voy a invitar. Vamos a hacer una breve pausa. Para después de la pausa, si te parece, vamos... No sé si queda algo por decir de Valentino. Y si no, para ver un poquito lo que habíamos anunciado del tema de cómo preparar la piel. Porque ya estamos en primavera y empezó el sol a sentirse. Tenemos que vivir este cambio de estación que también para la piel tiene sus perjuicios. Y hay que cuidarla de determinada manera. Capaz que para el próximo bloque entonces ya estamos hablando de cómo cuidar la piel en esta nueva estación. Que ya está. Ya se nos vino. Sí, la verdad que sí. Hacemos una pausa y enseguida estamos aquí con Analia Arigón en su columna de moda y estética. Bueno, continuamos aquí y con Analia Arigón en su columna de moda y estética. Y se nos vino ya la primavera. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para preparar esta piel a estos cambios? Cambio de estación, al sol que ya empieza también a calentar y a quemar diferente, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya la primavera se siente mismo, ¿no? Que ya llegó porque si bien todavía está el fresco, ya estos primeros soles primaverales ya son fuertes. Sí, sí, sí. Y a veces uno no se da cuenta por el aire que corre, ¿no? Y es importantísimo, bueno, obviamente que el cuidado, o sea, más allá de que tratamos de cuidar la piel durante todo el año y el protector solar nunca debería de faltar porque ya el sol del invierno también va haciendo sus agresiones. Bueno, ahora ni que hablar con este sol que es muchísimo más fuerte y se va haciendo cada vez más fuerte a medida que pasan los días. Sí, sí. Que septiembre ya se vino, cuando querés acordar, estamos en octubre y bueno, y octubre es bastante fuerte también. Y recordar también que ya lo has dicho en otras columnas, ¿no? Que muchas de las cremas que podemos utilizar o de las bases ya también traen protector solar. Eso es muy importante, es ideal, ¿no? Es verdad, sí. Porque si te olvidás de poner protector y si te pones base o te pones una crema con protector, ya ahí te estás ayudando a la piel, ¿no? Sí, es muy práctico eso, ¿no? Es muy práctico porque a veces también, o sea, la idea es esa, ¿no? Si uno se acostumbra a maquillarse, por ejemplo. Claro. Ya es un paso menos, ¿no? Porque ponerse un protector solar que a veces... Hoy en día son súper livianos. Sí, sí, sí. Y se adaptan incluso para el rostro y para la parte, o sea, la parte más delicada del rostro. Del rostro, claro. Son súper livianos y bueno, depende. Además, lo que nosotros más tenemos expuesto son las manos. Claro. Y las manos, los brazos. Las manos, qué importante lo que decís. Porque viste que las manos generalmente decimos no, no le ponemos y es una de las partes que está más castigada, como decís tú. Y bueno, y en las manos se nota muchísimo cuando empiezan a aparecer las manchas, que empiezan a aparecer las manchas, porque a veces uno se olvida de las manos. Sí, 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 tal cual. Y esta parte de los brazos, mira, yo que la tengo muy también expuesta y que se me mancha bastante porque uno no se da cuenta y de pronto anda con una remera de manga corta y es mucho más el tiempo que el verano, ¿no? Sí, bueno, las marcas, viste que ahora también hay una diferencia que antes para quedar marcado la diferencia, o sea, en el andar diario, no te quedaban las marcas. Pero ahora, o sea, un ratito que salga ya, la marca queda impresionante y bueno, entonces se nota muchísimo, ¿no? Y a veces, bueno, yo he visto cada quemadura, o se ven gente muy bronceada o quemada de golpe. Sí, tiene que ser igualmente. Que es impresionante lo fuerte y esos tonos, ¿no? De quemaduras graves también. Claro, no, no, hay que cuidarse. Hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo, hay ciertas edades que son, sobre todo los niños, ¿no? Que se hacen campañas, las campañas no son, ahora empezan todas las campañas del sol y, bueno, es importantísimo, importantísimo. Y en base, bueno, ni que hablar del cuidado de la piel para todos, ¿no? O sea, para todas las edades, chicos. Y el pelo también, nos tenemos que acordar. Pero en el caso de la estética o de la, sí, el pelo, bueno, el pelo viene, viene, viene un protector solar para el pelo, pelo, shampoo con protetor solar. Y además es una época que, además del sol, la primavera es muy, muy, este, como zica, porque hay mucho viento y el pelo parece como que se reseca. También hay que tener cuidado, ¿no? Es importante. Ahora, como consejos de estética, este, muy bien, vienen los baños de crema, hidratarnos el pelo previo a lo que va a ser el verano, porque sí o sí. Entonces es un buen momento para dedicarnos a hacernos un baño de crema, natural, este... Bueno, para mimarnos. Es un buen momento, como decís siempre en la Lía, para mimarnos y hacernos ese spa que tenemos que repetir. Bueno, cortar las puntas, este, bueno, eso por un lado. Y bueno, y también es un buen momento en cómo preparar el cuerpo, cómo prepararnos la piel, es hacernos una esfoliación completa. Estuvimos hablando de esfoliación y todo, bueno, ahora es el momento de hacerla. El momento antes de empezar a tomar el sol, claro, claro, ni qué hablar, ni qué hablar. Sí, porque la piel que está, viste, que vamos acumulando, las células muertas que se acumularon, hay que sacarlas antes de un buen bronceado. Hay mucha gente que hace cama solar, etcétera. Es importantísimo que el cuerpo esté también esfoliado y pronto. Y si hacen cama solar también hay que usar protector, ¿eh? Sí, hay que usar protector, hay que usar mucho hidratante. Claro, claro. Mucho hidratante después de la cama solar y después del... No, y con protector porque, viste, creen que no es tan dañino como el sol, pero es igualmente dañino. Sí, totalmente. Así que hay que... Protector siempre. Sí, y consultar mucho, ¿no? Al médico, al dermatólogo. No, pero sé que hay gente que lo hace y, bueno, que, o sea, siempre todo a su medida y con precaución. Con precaución y además ante... Porque además un tono siempre queda bien. No, está perfecto, pero lo que es importante, me parece, consultar, dado cómo está el sol de malo, es cualquier mancha que aparezca nueva, que no la teníamos vista, inmediatamente consultar con el dermatólogo. Sí, el dermatólogo, pienso que hoy en día, Andrea, es este... No podemos dejar de ir. No, no, porque más que el sol es un daño acumulativo, o sea... Cuando vas al odontólogo, al dermatólogo, al oculista... Pero hay que pensar que... El dermatólogo, hoy por hoy... Claro. O sea, antes ibas consultado por una alergia, o por un granito, o por esto... Hoy en día hay que consultar al dermatólogo, porque a veces no tienes nada y, bueno, te dicen, bueno, si podés tomar sol, las manchas son naturales, o lo que sea. Pero cualquier cosa que se detecta, se detecta siempre a tiempo. A tiempo, claro. Y recordar siempre que los que ya tenemos unos añitos, tenemos un daño acumulativo por el sol, que no tiene marcha atrás, porque años atrás no se hablaba de protectores solares, ni de horarios, y ese daño ya lo tenemos causado. Así que hay que tener en cuenta... Con una alergia de dermatólogo, hay una tranquilidad, pienso, que se da carta libre a quien le gusta tomar sol... Sí, en los horarios que te lo permita, y con las precauciones que... Tomar sol fuera de horario no es sano, y yo no lo aconsejo para nada. Claro, claro. Para nada. No, no, ni qué hablar. Bueno, un placer, Anelía, como siempre. Vivencias. Vivencias.